Hablamos con una persona muy solidaria y que bueno, siempre que se le requiere y se le llama, ahí está Fran Camelo, y hoy también colaborando con la Fundación Sergio Escariolo. ¿Qué tal Fran, cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, buenos días por decir algo, ¿no? Pero sí, muy bien, muy contento de estar aquí. Ya sabes que nos encanta estar en este tipo de fiestas y ayudando a las personas que se pueda ayudar y aquí estamos. Pero en esta ocasión son los niños, que son los más desfavorecidos. Y yo sé que a ti te gustan mucho los niños y esa es una causa también muy solidaria. Bueno, son los que más me gustan, por supuesto, ¿no? Porque como tú dices son los más desfavorecidos, pero también hay otras asociaciones que ayudan a las personas mayores, personas con Alzheimer, que también lo necesitan. Y bueno, yo creo que una ayuda al final, da igual que sean niños, que sean personas mayores, pero una ayuda es una ayuda. Bueno, ya como empresario también de Marbella, ve ya que ha empezado la temporada, se ve tanto en las playas como en tu negocio, ¿se ve más afluencia ya de gente ya que ha venido a veranear a Marbella? Bueno, se ve un poquito, pero todavía yo creo que falta un poquito. Ya se va viendo que los árabes ya están por aquí, pero todavía yo creo que este año Marbella explotó un poquito más que el año pasado. Y bueno, esperemos que a partir de ahora Marbella sea un iceberg para todo el mundo. Bueno, y te tengo que preguntar también por esta vocación que tienes, que es tu hobby, que es cantar la música. ¿Cómo va esta temporada? Pues bueno, va bien, va bien. Este año lo que pasa es que tengo magalas fuera de Marbella, entonces estoy menos tiempo aquí, pero sí, sí, va muy bien, muy contento y bueno, y haciendo lo que me gusta, cantar. Tienes una voz preciosa. ¿Irás al concierto de Monserrat o no tienes tiempo? Sí que estás muy ocupado. Pues mira, la verdad no tengo tiempo y no me gustaría, o sea, me gustaría escucharla porque es una mujer maravillosa, es una soprano de las que, bueno, en España no hay ninguna en estos momentos más que ella, pero es que muchas veces los compromisos que tengo, la verdad es que son complicados. No se mueve tanto sitio, Fran, no se mueve tanto sitio. Es que hay tantas galas este año que es que hay veces que te pillan tres, cuatro galas el mismo día y es imposible. O sea, como no hagamos un clon como la oveja, es imposible, o sea, Lenita, es imposible, imposible. Gracias, Fran, que te vaya bien todo este verano y que te veamos, te veamos día a día. Gracias. De verdad, a vosotros. Gracias.